Y hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire Y también de algo súper épico En el video de hoy les vengo a mostrar algo bastante épico Y que sé que a muchos de ustedes les va a gustar Y sí chicos, les voy a mostrar un celular gamer que la verdad es que está bastante épico Es el nuevo Red Magic 6R La verdad es que lo estuve probando y es un celular bastante potente Con un diseño bastante épico, una cámara muy buena Y sobre todo a un excelente precio Así que nada gente, espero que les guste mucho este video Y si es así no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos Y pues nada gente, yo soy AlexGo y los dejo con el video Vale cracks, aquí estamos con el Red Magic 6R Y pues bueno, la verdad es que la caja está bastante épica Y pues bueno, lo primero que nos encontramos al abrir el teléfono Es esta caja que está bastante bonita No sé qué incluya A ver, lo abrimos Y pues bueno Ok Uy, esta cosa es para el sim Vale, perfecto, sirve muchísimo Ok, ¿qué hay más adentro? Vale, una funda Esa es una funda transparente Uy, se ve bastante épica Se ve muy bonita De mucha calidad Vale, perfecto Se ve épica Los siguientes son los manuales Uy, se me cayó Vale, pues eso era el manual y la garantía Vale cracks, lo siguiente con lo que nos encontramos Es con el teléfono La verdad es que está bastante bonito El Red Magic 6R Por acá se destapa Y uff, tiene una apariencia bastante bonita chicos Está muy épico Miren, ahí estoy yo Vale, tiene unos bordes bastante épicos Uy, la cámara Uy, se ve muy muy bonita Ok, por allá atrás dice Red Magic Miren Se ve Uy, muy bonito, eh Como si fuera de colores Bastante, bastante épico Y pues bueno, se siente muy bien al tacto, eh Vale, ¿qué más nos encontramos? Ok, retiramos este plástico Y aquí adentro está el cargador Que uff Se ve muy bonito, eh Color negro La verdad es que bastante épico Y de un tamaño normal Miren O sea, si lo pongo en mi mano Bastante épico Vale Está muy muy épico No sé Está épico Vale Lo siguiente que nos encontramos Es este cable chicos Obviamente se conecta aquí Y de ahí al teléfono Se ve muy épico Como que ese color rojo Le da el tono gamer Y, ay Está un poquito difícil de sacar Y ya por último Lo que nos encontramos Es este adaptador Para poder conectar Nuestros audífonos Que pues bueno Miren Esta parte va a los audífonos Y la otra va al teléfono La verdad es que Creo que es todo lo que hay dentro de la caja Y Bastante épico ¡Gracias! ¡Gracias! Vale chicos Ya nos encontramos Con el Red Magic 6R La verdad es que Es un teléfono Bastante épico Se ven muy bonitos Los colores Muy fluida La pantalla Una función Que me encantó muchísimo Es la del Game Space Para activarla Desplegamos esta pantalla Y ponemos ese ícono Como pueden ver ¿Qué ha pasado aquí, crack? ¡Uy! Entramos al nuevo modo Gamer Vale, cracks Y como pueden ver Aquí ya estamos En el Game Space Que la verdad Le da una experiencia Bastante bonita Al teléfono Abrimos Free Fire Podemos abrir el juego Que queramos El juego Obviamente que los tengamos Instalados en el teléfono Y pues bueno La verdad es que Es súper rápido El teléfono abre Todo bastante rápido Para poder acceder A todas las características Del Game Space Chicos Desplegamos Esta ventanita De esta manera Y pues bueno Aquí podemos Activar Los 144 Hz Para que la pantalla Se vea Súper fluida Y bastante épica Podemos jugar Súper bien También podemos Grabar la pantalla Que es algo Bastante útil Y algo que me encantó Muchísimo Chicos Es que podemos Utilizar nuestras Aplicaciones En pantalla Minimizada En una pantalla Chiquita En mi caso Yo voy a abrir Google Chrome Y como pueden ver Aquí podemos Moverla Me voy a meter A YouTube Podemos ver Videos Escuchar música Abrir Whatsapp Discord Todo eso Mientras jugamos Sin ninguna Interrupción Y la verdad es que El teléfono jamás Se traba Puedes jugar fluido Y la verdad Está bastante Épico Ok cracks Una función Que me encantó Muchísimo Es la de los gatillos Este teléfono Tiene gatillos En esta parte Que la verdad Son bastante Útiles Y pues bueno Para poder utilizarlo Nos metemos De nuevamente Al game space Y le damos Aquí donde dice Activación pro Como pueden ver Aquí se nos aparece Algo Los activamos Y son estos Botoncitos De L Y R Los podemos Colocar En el lugar Que queramos Y al apretar En estas partes Miren se activan Uff Está bastante Épico Y pues bueno Miren como Funcionan chicos Si yo aprieto El L Disparo Y si yo aprieto El R Apunto Miren Apuntamos Disparamos Apuntamos Disparamos Está bastante Épico Y funciona En cualquier juego La verdad Es que está Bastante épico Y puede ser De muchísima Ayuda Sé que muchos Se lo estarán Preguntando Y si chicos El juego Lo corre En ultra Como pueden ver Lo tengo en ultra Todo en alto En alto Los FPS en alto Y la verdad Se ve muy épico Además de que La pantalla De 144 Hz Hace que el juego Se vea Más fluido Miren cracks Este es un juego Que la verdad Se ve bastante épico Está muy divertido Lo estuve probando Y pues bueno Esto se los muestro Para que aprecien Un poco mejor Los 144 Hz Se ve súper fluido Muy bonito La verdad Es que este celular Corre cualquier juego En calidad Ultra Y se disfruta Muchísimo Vale cracks Les voy a platicar Un poco acerca De las características Que tiene el teléfono Y bueno Yo no soy un experto Pero estuve investigando Un poco Y bueno Este teléfono Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 888 La verdad Como les digo Yo no sé mucho De teléfonos Pero vi que este Es uno de los mejores Procesadores Actualmente Y que tiene Muchísima potencia El modelo Que yo tengo Tiene 8 GB De RAM Y 128 GB De almacenamiento Un montón También hay una versión De 12 GB De RAM Y eso Si es muchísimo Si este celular Con 8 GB De RAM Es potente Yo creo que Uno con 12 Uff Y en cuanto a la pantalla La verdad Es que tiene unos colores Muy bonitos Y se ve muy épico Es una pantalla De un tamaño Un poco grande Para ser exactos 6.67 pulgadas Es Full HD Así que vas a poder Disfrutar De mucha calidad visual Otra cosa Que les puede interesar Es la cámara Y si les digo la verdad Me sorprendió la calidad Tiene 64 megapíxeles En la cámara trasera Y 16 en la cámara frontal Toma unas fotos Y unos videos Bastante épicos En cuanto a la batería Tiene 4200 miliamperios La verdad Es muy buena Y el cargador Que incluye Es de 30 watts Con carga rápida La verdad Es un teléfono Bastante bueno Y tiene muchas cosas A resaltar Entre ellas Es que tiene una pantalla A 144 Hz Que la verdad Te brinda una experiencia Súper épica Puedes disfrutar Al máximo De los videojuegos Y creo que en general Al usar el teléfono Se siente muy fluido La potencia Que tiene el teléfono Es algo épico Ya que en ningún momento Se te va a trabar Puedes jugar juegos Y ver videos Al mismo tiempo Jugar juegos Que son súper exigentes Y abrir muchas aplicaciones Con la seguridad De que nunca Se te va a trabar El teléfono Otra cosa Que me gustó mucho Es que puedes sentir Las vibraciones En algunos juegos Y uff Es épico Como que Te hace sentir Como si estuvieras Dentro del juego La interfaz Game Space Le da una experiencia Más gamer Al teléfono Y te permite Disfrutar completamente De un teléfono gamer Creo que es algo Bastante bueno Para el Red Magic 6R Otra cosa Que también me encantó Son los gatillos Que incluye el teléfono Además de que No son nada estorbosos Si los configuras Correctamente Puedes llegar a ser Muy bueno En tus videojuegos favoritos Y ya por último chicos Otra cosa que me encanta Es el precio Sinceramente Para todo lo que ofrece Este teléfono Me parece que tiene Un precio excelente Y se los recomiendo Sé que algunos Me van a preguntar Por el precio Y al día Que estoy grabando El costo Para la versión De 8 GB De RAM Y 128 GB Es de 499 dólares O 9,859 pesos Mexicanos Y la versión De 12 GB De 12 GB De RAM Y 256 De almacenamiento Es de 599 dólares O 11,835 pesos Mexicanos Así que cracks Si lo quieren adquirir El link Que está En la descripción Del video Pues bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así No se olviden De dejar Su like Y suscribirse Si es primera vez Que ven uno de mis videos Comenten Que les ha parecido Este video Y chicos En la descripción Les dejo la página De Red Magic Para que vayan a checar Tienen un montón De modelos Y recuerden Que en este video Revisamos El Red Magic 6R Así que nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos En un próximo video Adiós Dígame like ¡Suscríbete!